Desde que comenzaron los primeros casos sospechosos de COVID en Gran Masoa y Lian fueron las escogidas para el traslado de muestras. Conocen el protocolo y saben que cuando a las 6 de la mañana comienza su misión, lo primero es cumplir con medidas de bioseguridad. Ellas son trabajadoras del Laboratorio de Microbiología y Química de Bayamo, centro a donde llegan las muestras recogidas en los principales hospitales granmeises. Tras hacer el registro en la base de datos, realizan un triple empaque para dar mayor seguridad y reducir los riesgos. Después sale la valija hacia la ciudad héroe. En el tiempo que yo llevo de graduada y trabajando ha sido, pienso que la tarea más importante que me ha tocado en mi vida, por la connotación que ha tenido a nivel mundial y entonces llevarnos en estos momentos cumpliendo las responsabilidades en el trabajo, en la casa, en el hogar y con todos los demás, ha sido algo muy grande. En el trayecto hay un punto de necesaria parada, el centro de aislamiento en Villa Cautillo, donde se encuentran los casos sospechosos de Granma. Aquí también se hace recogida de muestras para llevarlas a Santiago y cerrar la misión de cada día. Entonces Zoe y Lian regresan a su familia con la satisfacción del deber cumplido. Tengo a mi niña, mi niña se preocupa mucho por mí, dice que me cuide, yo la cuido a ella, tengo que llegar a mi casa, hacerme mi desinfección antes de llegar a ver a mi familia porque es que tengo que cuidarlos a ellos y a mi niña principalmente que es muy pequeña, mi mamá que ella es una persona mayor. No menos es el orgullo del chofer de Cuba Taxi que las conduce. En el momento de este reportaje supimos de su entrega incondicional. En esta jornada, por ejemplo, Heriberto ha estado de cumpleaños, pero sabe que ahora la mejor celebración no es por su onomástico, sino por la vida de los demás. La emoción propia del momento no le permitió decir palabras ante la cámara, pero el hecho nos mostró la grandeza de su corazón. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.